Por medio de la firma de una carta de entendimiento, el sector exportador, la Asociación Nacional del Café y el Centro para la Promoción de Importaciones de los Países en Desarrollo fortalecerán la competitividad de pequeñas y medianas empresas guatemaltecas para exportar sus productos al continente europeo. El convenio que se centrará en la capacitación y acompañamiento de 48 pymes de los sectores cafetaleros, de frutas, vegetales y pesca permitirá que éstas puedan ampliar sus exportaciones. Tenemos que hacer crecer estas pequeñas semillas para ampliar la exportación de los productos seleccionados, dijo el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Hexport, Amador Carvadillo. Va a tener una gran ramificación y un gran apoyo para todos los empresarios que están interesados en exportación en Guatemala y en Centroamérica. Mejores socios lo podemos tener, así que esperemos que muy pronto, luego de esta firma estemos celebrando excelentes resultados y el crecimiento de este programa. Así que, muchísimas gracias y buen día. Según Carvadillo, con este esfuerzo apuestan por que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar y profundizar sus conocimientos en el mercado internacional, especialmente en los 28 países que conforman la Unión Europea. La iniciativa también tiene el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y será financiada por la Unión Europea en el marco del proyecto Conectando América Central.